El Libro de Salmos, capítulo 145 Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo. Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor. Y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino. Darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!